... Bueno, pues seguimos con ustedes, estamos en directo. Yo le voy a solicitar a mi compañero, por favor, que ponga los teléfonos ahí en pantalla. Como digo, en directo significa que usted en este momento, además, prioridad absoluta, si llama y quiere participar en lo que ha escuchado hasta ahora, o en lo que se hable aquí, a nosotros nos interesa mucho saber su opinión. Bueno, a la derecha es Jerónimo Barrera, más allá tenemos a don Antonio García Dumpierre, de Jerónimo lo conocemos casi todos, ¿no? Exdelegado de Ausbank, ¿no? Sí. De la autoridad, te dedicas a... Asesor financiero bancario. Exactamente. Y de más hierba y de más hierba. Te conoces muchísima gente y hoy con ganas de ayudar en toda esa información que has recuperado en toda tu vida, ¿no? O sea, ¿crees que tienes conocimiento como para aportar cosas? No lo voy a decir como una pretensión, la verdad, aunque tal vez lo sea, pero que tengo como dentro de mí algo decirle, señores, yo he hecho esto y he tenido estos resultados. Me he equivocado como todo el mundo, pero no voy en busca del error. ¿Por qué? Porque me creo haber aprendido a separar la paja del trigo. No creerme lo que me dicen, no creérmelo, si veo que es aceptable, lo dejo ahí, pero no me pongo en marcha a ciega porque quiero constatar de que eso es bueno. Bien. Es decir, en una palabra, lo que esté rodeado, si es de emitir un juicio, que vaya acompañado de la bondad, no de la crítica severa, no de la crítica dura, sino en busca de soluciones. Es decir, no ver el obstáculo y criticarlo para desmenuzarlo, despedazarlo. No, 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 no. Vamos a ver en qué estamos fallando y el por qué, que es el objetivo principal de estas reuniones que tenemos. Y después está, don Antonio García Dumpierre, Antonio, médico, alergólogo y además una persona que me acaba de decir aquí que si él es capaz de, yo lo acabo de decir. Tú eres capaz de hablar de estas cosas así, decirlo aquí en público o en la televisión y él lo dice todos los días que puede y lo comenta. Entre ellos dos y tal vez yo también que comparto lo que ellos dicen, estamos siendo manipulados. Inclusive ahora ha habido una aseveración por parte de Antonio que decía que él está en contra de votar porque considera que su voto al final es utilizado de esa manera y al final están siempre los mismos y se manipula. ¿Es así, Antonio? Bueno, lo que quiero... Explícate como quieras. Sí, vamos a ver. Yo soy un firme defensor de no votar porque no quiero legitimar a personajes que los partidos meten en sus listas que muchas veces son auténticos delincuentes o auténticos analfabetos, analfabetos funcionales, directamente. Es decir, nosotros no estamos votando a personas, estamos votando a partidos y luego eligen presidente del gobierno, eligen consejeros, etcétera, 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 en el parlamento, que no necesariamente tiene que ser el número uno de la lista, como ya hemos visto, no hace mucho, ponen a quien les da la gana, que puede ser cualquier indocumentado, porque yo no estoy votando a un señor, estoy votando a un partido y ellos son los que eligen que vayan en la lista. Esa es la verdad. No sabes con qué criterio ni con nada. Y muchas veces te encuentras, te digo, auténticos analfabetos funcionales y auténticos delincuentes, que hay gente imputada que ha ido en las listas. Jerónimo, ¿por qué no cambia esto? Porque este discurso lo llevo escuchando, no es hoy, ni ayer, ni antes de ayer, lo llevo escuchando, pero aquí no se cambia nada, seguimos siempre igual. Dentro de cuatro años volveremos a ir a votar y votaremos a un partido que colocarán a las personas que ellos quieran. Bien, los políticos actuales, voy a hablar de los que están aquí, los canarios, nosotros a nivel nacional es lo mismo, se ve la misma dinámica, la misma tesitura, todo es lo mismo. ¿Por qué? Tienen controlado todo. ¿Qué habría que cambiar? La ley electoral, cambiarla. Después, no solamente votar a partido, votar a personas. Personas preparadas, eficientes, competentes para eso. Es decir, oiga, para presidencia del gobierno y si tiene que ser una persona que está en Groenlandia, en Australia o en la Patagonia, que venga, se ficha. Necesitamos un buen presidente de gobierno, un hombre preparado. Entonces, vale, ese hombre, ¿cuánto hay que pagarle? Tengo una llamada, te lo digo por si tu rollo va a ser... Sí, sí, primero la lleva. Primero la lleva. El amigo está en Educado, como siempre. Muy buenas noches, dígame. Hola, Julio Afonso, ¿cómo vamos? Bien. Muy bien, ¿quién es? No me saca por estos días. Eres Luis, ¿no? Luis, ¿no? Estás agripado, me da la impresión, y por eso la voz. Estás agripado como todos los españoles. Sí, sí, se nota, un abrazo. Mira, que me encanta este tema. Una vez más, felicidades, ya sabes que cuando yo te tengo que dar felicidades, te las doy. Sí, la última vez me dice que hayas. Cuando tengo que darte un palo, también te lo doy, si te lo mereces, ¿no? Es lo correcto, además, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Como decía el gran, como decía el gran Unamuno, somos todos los humanos un malojo de errores y debilidades. ¿Está bien? Todos. Bueno, enhorabuena, bueno, ante todo un saludo a los dos invitados que tienes ahí. Un saludo. Uno es un doctor y el otro, digamos, un señor entrefinanciero y tal y cual. El señor Jerónimo. Jerónimo Barrera, muy conocido. Bueno, bien. Un abrazo para el señor Jerónimo Barrera, no se acuerda de mí. Yo de este, bueno, da igual, hace mucho tiempo. Ha puesto usted el dedo a la llaga porque, indudablemente, y sé lo que digo, y lo he vivido, y lo he vivido, y lo estoy viviendo hace más de siete años. Calladita la boca, aquí, como quien no quiera la cosa. Cuando se está con Dios, pero cuando se está con Dios, no cuando a mí me interesa, sino todos los días, por bien que esté. Y cuando uno se amanece por la mañana, le da gracias a Dios por estar vivo. Y cuando uno es capaz de perdonar. Y cuando uno tiene la humildad de ir al otro y decirle, oye, me he equivocado, disculpa. La gente no se da cuenta, mucha gente, y esto no lo he aprendido yo desde hace unos años para acá. El que perdona, se libera más que el que es perdonado. Es curioso esto, ¿eh? Porque el rencor te va comiendo y se la guardas al otro. No, hay que despojarse. No es fácil hacer lo que yo digo. Porque la soberbia, la soberbia, la vanidad y el ego nos dominan muchas veces. Y hay que ser humilde. No es fácil. En este mundo tan descreído, donde la televisión muchas veces es una basura, aquel mata al otro, el otro al de la moto, para aquí, para allí, las van, las drogas. Esto es un desastre. Es un desastre. Los políticos roban. Entonces hay que agarrarse a algo. Y si ese algo se llama espiritualidad, que no religión, que es otra historia. Espiritualidad, divinidad, estar con Dios. El pan que te vas a comer, dale gracias a Dios, hombre, por el pan, coño. Que hay gente muriéndose de hambre. Hay que perdonar. Y como decía antes, Julio Afonso, y tiene razón, y yo no tengo por cadularle a Julio Afonso ni a nadie, porque no vivo de ninguno de ellos, gracias a Dios. Es muy importante pensar antes de señalar al próximo, ¿por qué me hizo otro otro? Oye, ¿y por qué habrá hecho este hombre esto? ¿Qué motivos tendría? ¿Por qué me contestó así? Hay que, yo sé que esto se gana con los años, con la experiencia, yo lo sé. Hay que creer en algo, hay que estar con Dios todos los días, hay que estar con Dios. Señores, por favor, perdonen, gracias. Un abrazo. Señor Ruiz. Un abrazo. Es que... Hablar del karma. Lo que él está hablando dentro de la filosofía oriental es el karma, ¿no? Es decir, hacer las cosas con bondad, con integridad, con amor, es mucho más, digamos que revierte positivamente tanto en ti como en interlocutor. Y cuando revierte negativamente ante ti también lo va a hacer ante tu interlocutor. Es lo que conocemos como karma realmente, ¿no? Porque es otro tipo de filosofía, pero estamos dentro de lo mismo, ¿no? Ahí está el teléfono, como ha hecho Luis. Estupendo. Una intervención de Luis extraordinaria. Luis, te felicito. Muy, muy bien. Y no es por nada. Ni tú me haces la pelota, ni yo te la hago a ti. Ya que dice que la duración excesiva debilita. Te has manifestado muy, muy bien. Gracias. Porque, entre otras cosas, es un poco lo que quiere hacer Jerónimo y espero que tú también, Antonio. O sea, entre todos o cada uno en su parcela podemos cambiar esto, podemos protestar, podemos dejar de ser ya borregos que nos adoctrinan para que hagamos lo que ellos quieren. Pues no. Empecemos a gritar. Y yo afortunadamente estoy en una televisión que me permite, con respeto y con educación, manifestarme libremente. Si no, no estaría aquí. Yo, si no, yo no estaría aquí. Tengo otra llamada. Ahora te dejo, Jerónimo, que seas tú el que digas lo que quieras. Buenas noches. Dígame. Buenas noches, Julio. Soy el marinero. Hombre, pescador. ¿Cómo está usted? En los barcos, ya los marineros decían que me quedan vendidos. Yo le decía que le lavaran la boca con un agua vendida. Sí, señor. Bien hecho. Bien hecho. Siempre he creído en Dios. Lo tengo hasta tapado en un brazo. A los Jerónimos también lo conozco desde hace unos años que tropecé con el parque de Santa Catarina. A Jerónimo te lo podrías poner en el otro brazo, querido amigo. Bueno, lo único que digo es eso. A Dios yo lo llevo siempre y lo llevo conmigo. Y todo esto, yo no te voy a decir una cosa. Yo aparezco desde el discal, el doctor Lorenzo del Negrín. Me puso al torneo de autoridad y estoy en lista de experiencia y que no me ocurra porque yo no estoy en silla de roda que me iba a ver un equipo médico. Yo dije que ¿cuándo? He ido dos o tres veces sin consulta a hablar con él y a la segunda vez me quedo a los tres seguritas. ¿Hay derecho a eso? Yo estoy incapacitado para todo tipo de trabajo. Por eso hay médicos que a veces hay que votar, sí, pero al Partido Socialista Obrero Español. Porque los médicos tienen que pensar que muchos de ellos tuvieron la carrera con don Felipe González. Nada más y buenas noches. Gracias, amigo. Muchas gracias. Antonio, por alusión, por ser médico. Ostras, por eso solo. Yo le puedo responder, pero es que yo estoy de acuerdo con lo que le está diciendo. Lo único que le puedo decir, y tiene razón del mundo, pero creo que siete rakis de lo que estamos hablando, creo que solo pueden operar los viernes. Creo que solamente tienen los quirófanos, porque son intervenciones quirúrgicas de siete, ocho horas. Sí, pero él lleva con ese problema hace muchísimo tiempo. Sí, sé que la lista de espera es enorme. Muchísimo tiempo. No sé si son siete años o cuatro años. Yo no me acuerdo ahora. Sé que es muy alta por eso, porque hacen una intervención que dura siete, ocho horas. Son como cuatro intervenciones a lo mejor al mes. Por lo menos antes era así. No sé si ahora han conseguido más espacio, porque eso también, claro, estar la jornada laboral operando solo a una persona, pues requiere que o bien se opere por la mañana y por la tarde, cosa imposible, porque no hay suficientes especialistas, o todos los días, pero tampoco hay suficientes quirófanos ni suficientes anestesistas. Es un problema. Hasta donde yo sé, creo que ese tipo de intervenciones, como ocupan toda la jornada del quirófano, creo que solo se hacen los viernes y una, porque tiene que ser todo el equipo, ¿no? Y sé que la lista es enorme. Y creo que es de rakis a lo que él se refiere, ¿no? Me vas a perdonar que te diga que seguro que a este señor lo que acabas de decir... No le importa. De poco le vale. No, 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 sí, yo lo entiendo. Vamos a ver, yo lo entiendo, pero es lo que decía antes, ¿no? Que cuando te dan diez, tú gestiona diez. Si te dan cien, gestiona cien. Entonces, es verdad que es difícil eso, hacérselo entender a la gente, pero es como en casa, supongo, ¿no? Que si te entran diez pesetas y tienes diez hijos, lo vas a pasar mal. En cambio, si te entran cien, pues ya lo pasas diez veces mejor. Pues un poco es eso, ¿no? Bueno, Jerónimo. Yo lo que usted acabo de escuchar todo esto, todo es cuestión de saber administrarse. Saber administrar para luego... El que sabe administrarse, bien puede ser sus propias energías, sabe economizar, sabe economizar el dinero. Entonces, la economía sabe economizar, no malgasta, y entonces ahorra, tiene un ahorro de energía. ¿Qué ocurre con todo esto? Hace falta unas partidas de más dinero. Hay que, en lugar de otras cosas que hacen los políticos, todos, ni el Partido Socialista, ni el PP, ni el Papá, ni el Pupú, ni nada, son todos cortados por la misma tiguera. ¿Qué ocurre con esto? Hay algunos que son capaces de generar dinero y otros no. Otros gastan dinero, pero esto es cuestión de tener, tener dinero para aplicarlo en estas cosas que son prioritarias. Tan fácil como eso. Son más urgentes que hacer una carretera o cualquier cosa. Es la vida. Está en juego la vida. Lo más preciado. Y aquí, sí, bueno, podemos creer en Dios y en lo que quiera, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Este es el mazo que tenemos. Pero fíjate, Jerónimo, yo he escuchado, cuando estábamos, bueno, seguimos estando, supongo yo, en crisis, pero cuando era más dura la crisis, recuerdo enfrentar este tipo de argumentos y los políticos que mandaban decir aquello de, pero todo no puede ser sanidad, todo no puede ser, y en eso es lo que se ampara, no todo puede ser sanidad, no todo puede ser, hay que hacer carreteras, hay que hacer tal, igual. Claro, pero el tema de quitar de aquí, quitar de allá, tenemos este caso, o estos casos, porque él no solo, esta persona que nos llamó, el marinero, creo que se llama, este señor está en la lista de espera, imagínate los que tiene delante, porque cuando tú usas un quirófano, claro, te dicen, usted se va a operar, un ejemplo, para que lo entienda la gente, usted se va a operar a la suerte de la mañana, pero tú imagínate, cómo puedes tú, y esto lo va a entender todo el mundo que nos escucha, cómo es tu prever que una operación dura dos horas, más o menos puede durar dos horas en función de la patología, pero claro, si durante la operación hay un problema, empieza a sangrar, ya se perpetúa, ya el que supuestamente iba a entrar, ya no entra. Sigue esperando. Claro, entonces, todas estas cosas, ¿cómo se las hace entender tú a la gente y al político? Porque claro, hay un quirófano a mí que usted me cuenta. Claro, entonces, todas estas cosas, nosotros encontramos que no hay sensibilidad, ni por un lado ni por el otro. Siempre respetamos la sensibilidad del paciente porque es el que lo sufre. Pero claro, nos encontramos en medio de las dos paredes, ¿no? Es complejo, ¿eh? ¿Esto cómo es? Tiene una complejidad que va más allá, va más allá. Pero, Julio y Antonio, el profesional sufre. Yo he sufrido con palabras que ha pronunciado Pedro Sánchez. A la banca hay que ponerle dos impuestos. No sabe lo que está diciendo. Un disparate. Un disparate, pero disparate, disparate. ¿Cómo vamos a pagar nosotros? ¿Por qué? Porque mira, la banca tiene productos, sus productos para vender, una cartilla de ahorro, lo que tú quieras, una tarjeta de crédito, de débito, un préstamo con garantía hipotecaria, lo que quiera que sea, una poliza de crédito, lo que sea, de cobertura, de riesgo, no importa. Ahora, son productos y tienen unos precios. Si ahora yo tengo una tienda y tengo productos ahí, me ponen un gravamen del ayuntamiento o del cabildo o de industria, me lo va a pagar y yo lo tengo que incrementar a esos productos y lo va a pagar el pueblo. Que no sea necio. No me importa qué cargo ocupe. Puede ser el secretario general o la Virgen Santísima. Que no me interesa. Lo que interesa es saber que no están preparados para eso. Hace falta que esta persona, que tenga, si tiene, bueno, asesores financieros o economistas, que una vez me tropecé con un economista en Tenerife, pero ¿cómo es posible que tú puedas decir ese disparate que estás diciendo ahí? Eso lo dice públicamente. No, por eso después al final con su delicio. Tiene razón Jerónimo. Pero ¿quién le limpia el culo a Miguel? Fue lo que dijo. Fue lo que dijo. Ya está. Entonces, él, es que tiene, por amor de Dios, menos mentiras y entonces más verdades. Pero esto no podemos hacer y esto no se puede hacer. Antonio, te voy a hacer una pregunta. No, pero fíjate, a colación de lo que dice Jerónimo, es que yo escuché, porque le interpelaron y contestaron como Jerónimo, perdón, le preguntaron como Jerónimo y él contestó. No creas que no contestó. Contestó y dijo, no, no, no se preocupe. Es que este impuesto va a ser sobre la ganancia final cuando cierre el ejercicio el banco. Entonces, el banco tiene una ganancia, sobre esto le vamos a agravar, por lo tanto, no va a ser repercutido al cliente. Bueno, al año siguiente el banco dirá, a ver cómo ajusto esto, y en tanto por ciento, más o menos, que yo vaya colocándome lo que voy a ganar, le meto por ahí el impuesto. Fíjate ese disparate. Ahí, cuando esa cuenta de resultados llega a su final, aparecen los accionistas. Además, tienes que responder antes que yo. Tienes que responder y yo digo, ¿qué ocurre con esto? Entonces, los accionistas ya se elevan ahí el accionista y ¡pum! Porque tiene que tener esa cuenta de resultados, tiene que salir positivo y de beneficio para los demás. Lo paga el pueblo. Siempre lo paga el pueblo. Lo que a mí me impactó fue que contestara. Lo que yo te estoy diciendo. Pero es que, mira, cuando se parte de una premisa errónea, el resultado, haga lo que haga, es erróneo. Pueda hacer todos los cálculos que quiera. Es falso. Es mentira. Y eso es lo que tenemos que huir. Y igualmente, mira, tú ahora te proteges a ti mismo para que te convierta en un intocable. Un señor Puigdemont que está ahí. No, que venga Rajoy en un país neutral a hablar conmigo. Habla contigo, Mequetrefe. ¿Dónde estás? Si tú eres nada más un presidente de una comunidad autónoma que está ahí. Y tú requieres, tú un fugado, no te vas. ¿En qué país vivimos? No, yo ahora me voy a España, pero con la garantía de que no me meten en la calle. Sí, claro. ¿Y esto qué? Tú tienes... La separación de morenes, ¿no? Por amor de Dios. La ley. Por amor de Dios. Voy a hacer una pregunta a Antonio y que me va a responder seguramente después Jerónimo. Yo sé que tiene algo de sensacionalismo, pero qué pena que yo tenga que decir que tiene algo de sensacionalismo. Yo vengo hace muchísimo tiempo diciendo que hay una medicina para ricos y una medicina para pobres. Y me voy a venir con el marinero, que tiene un problema y eso lo soluciona. Es lo que él manifiesta permanentemente. Cuando llama a este programa dice, yo llevo esperando, yo estoy de esta manera, a mí no me tratan. Hay una realidad. Aquí según si tienes dinero, este señor, si tuviera dinero tendría que estar esperando. Ahí se opera en la privada y además le opera un muy buen cirujano traumatólogo. No somos todos iguales, mentira. Yo recuerdo que Jerónimo me va a permitir que diga esto. Una vez Jerónimo me llama y dice, Julio, quiero que me vea un cirujano, ¿te acuerdas? Sí. Y casi me lo exigió, ¿verdad Jerónimo? Le dije, habla con él, por favor, quiero que hable, quiero que hable. Y yo hablé y lo trataron. ¿Cierto o no es cierto? No somos todos iguales, mentira. Es mentira. Si tienes amigos en los hospitales te tratan mejor. Si hay que adelantarse a la lista de esperas te la adelantan porque conoces a la persona que conoces. Si eres médico tienes prerrogativas y ventajas. Y yo sé que esto es sensacionalista. Esto que estoy diciendo es sensacionalismo. Pero esto es así, Antonio. Esta es la realidad. Y en función de quién eres y en función de tu apellido y en función de tu cuenta bancaria, pues estás de una manera o estás de otra. Jerónimo, dime algo, por favor, dime algo. Mira, es tan evidente lo que estás diciendo. Si dice, la ley o la justicia es igual para todos. Mentira. 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 ¿Por qué? Porque si tienes un buen abogado, te cogerá y te sacará adelante con aquello así. Y es capaz de decir ahora, como ahora mismo, quieren rectificar. No, yo ahora voy a respetar la Constitución para que lo pago con dinero porque tengo dinero para pagar. Y no voy a la cárcel. No, pero yo diría algo más, Jerónimo, yo diría algo más. Lo digo y ahí va. Ahí está, toma, yo pago, me lo transmito y me lo pago porque tiene dinero. Es cuestión de dinero. Esta es la sociedad que hemos construido entre todos. Esta es la sociedad. La hemos construido entre todos. O la han construido unos cuantos. No, lo hemos construido. Es todo. Mira, uno fue el mercado de omisión de no votar. Porque yo digo, yo voto al menos malo. En serio. El menos malo. A veces es difícil discernir eso. Sí, pero mira, por la cuenta de resultados. Hay una cuenta que se llama cuenta de explotación y cuenta de resultados. Yo veo tus hechos, lo que tú estás haciendo, que me dice este disparate y el otro es de Maya. Después que ha hecho esto, el otro es de Maya. Y después al final, el güey era ahí. Y ahora, ¿cómo está el Producto Interior Bruto? Que es donde yo me... Bueno, Producto Interior Bruto, que una candidata al gobierno regional de Canarias no sabía lo que era. Ah, ¿sí? Qué bien. No sé si recuerdas esa encarga. Esa es la que... Eso es ser competente. Tú me dirás a mí, Jerónimo. Por eso estamos hablando de gente competente que esté al frente de todo eso. Y un representante que aspiraba a ese cargo, que había sido senador del Estado Español y diputada del Estado Español, en suma unos 7 o 8 años, y ni siquiera pudo aprender lo que era el PIB. ¿En qué lugar iba la lista, Antonio? ¿Te acuerdas? Pues no lo sé. Yo digo más, digo más. A mí, y además, esto lo digo ante una persona, y se lo voy a cuestionar a Jerónimo, que tiene más experiencia que yo y sabe mucho más que yo. ¿Tú crees, Jerónimo, que puede haber un senador con 20 o 22 años? No. No. Es un niñato, quien quiera que sea. Oye, no, no. Le falta... No, 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 es que eso me importa mucho porque están jubilando a las personas con 65 años. ¿Saben ustedes que no vamos a quedar sin médicos? Y de eso sabes tú mucho. Ya mismo, ya mismo no va a haber médicos aquí. Porque vamos a jubilar los que hay y a ver dónde está la remesa para cubrir todos esos puestos. No hay. Estos son los cerebros pensantes. Yo digo aquí, y además digo, y espero que no me esté equivocando mucho, que las personas con los años saben más. Y que es verdad que hay gente joven y sabia nueva que puede aportar muchas cosas. Pero los mayores aportan la sabiduría, la experiencia. ¿Y vamos a obviar a esa gente? ¿Nos la vamos a quitar de encima? ¿Todos esos conocimientos? Bueno, el... Jerónimo está en el mejor momento. Los hombres... Ya no beben ni agua. Los hombres de más valía en América son los que tienen... Claro. ... sobre los 60 años. Claro. 60 y pico. Porque ya saben lo que no deben hacer, lo que no hay que hacer. Ya lo saben. Y después aparecen también los jóvenes con nuevas ideas. Claro, y bien, y bien. Y aportan. Pero es que ese hombre sabe... Tiene el volante en la mano para decir a la derecha, a la izquierda, vamos ahora a frenar. Le acompaña todos los ingredientes necesarios para obtener lo que uno se propone. Es decir, está preparado. ¿Qué es lo que quiere? Pero mira, esto es tan evidente, el ser competente, es tan evidente para ser alguien que esté cocinando. No importa, no importa. El ama de casa, no importa quien quiera que sea. Puede no solamente el cirujano, que es un cirujano cardiovascular, ya es la reoca, ¿no? Ya eso ya es la reoca. Tiene que saber, tiene que saber que sabe. Porque dice, no, no, eso es vanidad. A ver cómo sale esto. Tiene que saber que sabe. Porque si no sabe que sabe, no lo hace. Tiene que tener ese conocimiento, ese conocimiento ya convertido en un hábito, en una práctica. Y ya lo hace como si nada. Lo hace fácil. Que lo que pasa es igual cuando descubrimos que estamos equivocados. Hay gente que dice, no, una humillación. No, no, oiga. Es que se me ha abierto un campo de luz enorme. Ahora vas a avanzar. Ahora es cuando vas a avanzar. Claro. Porque te ha dado cuenta del error que en el que estaba. Pero ya no quieres ni avanzar. Lo que quieres es que se ilumine todo. Se ilumine donde quiera que esté. Que todo el mundo participe de eso. Que lo que se pretende con estas reuniones. Generalmente en algunas personas. ¿Sabes lo que ocurrió ayer? Fuera de que estábamos en otra tele. Y fuera de que me dicen, no. Es que de ninguna manera se puede cambiar la sociedad. Yo no quiero cambiar esta sociedad. Eso es imposible. Pero si algunos de los que están escuchando cambian en su vida. Y logran paz, tranquilidad. Y se les solventan los problemas. ¿Sabes qué pasa? Yo he llegado al convencimiento que para cambiar una sociedad. Tiene que pudrirse y irse al garete de la sociedad. Y creo que estamos en faena. Estamos en tránsito a eso. Cuando esto que está pudriéndose. Porque ahora mismo está fallida la sociedad en la que vivimos. Ya sé que suena esto un poco a veces. Pero yo estoy totalmente convencido de eso. Será cuando podremos construir. ¿Qué pasó con la Siria, la griega, la romana? Pasó. Aparece todo de generado. Todos los valores se han perdido. Muchos valores perdidos. Pero aquí todo no es solamente lo que dijo Unamuno. No estoy de acuerdo con todo ese pensamiento tan rígido. No, no. Hay muchas personas, maravillosas personas. Gente que ayer lo comentamos, la ley de afinidad. La ley de afinidad. Los buitres con los buitres. Las palomas con las palomas. Entonces, hay buitres. Lo sabemos. Lo que no podemos poner un felino. Ahora hablando de los animalitos. El zorro y la gallina. Exactamente. O el zorro, el lobo con la gallina. Un felino con una gacela. Se la va a comer. Se la va a comer. Eso es lo que está ocurriendo. Se están comiendo al pueblo. Están siendo manipulados. Tú te viste como yo quiero que te vistas. Y come lo que yo quiero que comas. Y con los medicamentos, pues ya es lo peor de lo peor. Los medicamentos ahora es la pregunta que yo iba a hacer. Ya saben que el teléfono del plantado es el medicamento. Si usted quiere participar en su opinión. ¿Como la droga? Sí, que sí. ¿Droga legal o droga? Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Jerónimo hacía una aseveración ayer también. Que me gustaría que Antonio quedara en ese aspecto si es muy competente. Aunque creo que ya él también se ha manifestado. ¿Eres tan competente o más que yo, Julio? El todo, el todo. Jerónimo decía una cosa. Y decía que habría que buscar una figura dentro del mundo de la medicina que pudiera aunar todos los conocimientos a la hora de la prescripción de fármacos. Porque según Jerónimo, se están produciendo muchas contraindicaciones entre varios fármacos. O sea, usted está tomando tres o cuatro productos y resulta que el médico que se los ha recetado lo se lo receta a otro, lo se lo receta a otro y se produce una interacción que está haciendo más mal que bien. Lo está matando, dije yo ayer. O sea, a mí ya con esto me dejó en 33. Eso se está produciendo, Antonio. A ti te pasa que tú como alergólogo mandas un tratamiento para el catarro o para el asma o para una alergia y el paciente puede estar tomando un antipertensivo o puede estar tomando otro fármaco y tú tienes que estar muy ojovisor para no equivocarte porque puedes producir interacción. Y a veces también pasa que hay medicamentos que interaccionan con la patología que el paciente está manifestando ahora, que no es la patología de base por la cual se mandó ese medicamento. Ponos un ejemplo. Un beta bloqueante, por ejemplo. Un beta bloqueante que no sea cardio. Intenta controlar la prevención arterial. Por ejemplo, cuando has tenido un infarto y quieres usarlo como prevención secundaria para que no le vuelva a dar. Es un medicamento que si no es cardioselectivo, que ahora hay algunos que son cardioselectivos, pero si no mandas un cardioselectivo como los antiguos que se mandaban mucho, el tenormin y todo eso, ¿no? Pues lo que consigues con ese medicamento, si el paciente, por ejemplo, es un epoco, es un asmático, es empeorarle la enfermedad respiratoria y está contraindicado, ¿no? Y a veces eso se ve, ¿no? Se ve porque, claro, supongo que serán las prisas muchas veces. A veces sucede que... Y falta de conocimiento, Antonio. Y falta de conocimiento. ¿Sabes qué pasa? Que me cuesta a veces aceptar eso porque yo creo que hay un problema básico en la medicina moderna que yo siempre me he manifestado en contra de eso. Y por eso antes Jerónimo dijo que yo me consideraba primero persona, luego médico, luego alergólogo, ¿no? Yo siempre digo que soy médico primero, no soy un especialista, soy médico primero. ¿Por qué? Porque el paciente es un ente conjunto, no funciona a trozos. No funciona el aparato respiratorio por un lado, los riñones por el otro, el aparato digestivo, no. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes que controlar por lo menos una base importante para saber que las interacciones entre los medicamentos y entre las patologías nuevas que padece el paciente pueden estar perjudicándole. Ayer, me acabo de acordar de una cosa. Tenía una paciente que estaba desarrollando una bajada de potasio. Me venía por alergia, pero bueno, al ver la analítica pues me llamó la atención. Entonces, la paciente estaba tomando furosemida, que es un diurético, que una de las cosas que produce es que te bajas de potasio. Bueno, pues, claro, digo yo, Dios santo, pues si le mandamos espirino lactona, que es un ahorrador de potasio, pues aquí ya zanjamos el problema, ¿no? Pues esa paciente estaba tomando, por un lado, la furosemida y por el otro, el potasio. Y yo no entendí nada de lo que estaba sucediendo ahí. Pero claro, entonces, te llama la atención esas pequeñas cosas, ¿no?, que ves en el día a día. Por eso la formación continua del médico. Que claro, que luego tú se lo dices al paciente y dices, pero yo vengo al alergólogo, ¿qué me está hablando este señor de la espirino lactona? O sea, de potasio y tal. Pero a mí me gusta eso, porque creo que es la base de la medicina y creo que hay un gran defecto en la universidad, en la facultad hoy a ese respecto. La superespecialización es un error gravísimo y que lo vamos a pagar, si no lo estamos pagando ya. Dejo a Jérónimo que diga algo y me gustaría hablar con Antonio, y sobre todo con Jerónimo, porque él está muy convencido de ese tema, que es la parte humana, el poder que tiene nuestro propio cuerpo para poderse curar y que muchas veces la medicina obvia nos quita, nos quita ese poder interior. Y vuelve a haber una manipulación otra vez y entonces la persona parece que no contribuye nada en su propia salud y creemos que es un error. Yo tuve una conferencia hace poco que la dio el doctor Don Pedro Lara, y Pedro Lara a mí, que tenía que haber estado hoy aquí, entre otras cosas, que yo quería que también interviniera con Antonio y con Jerónimo si pudiera hacer, espero poder hacerlo. Pedro Lara me decía que él reconocía que los médicos comunicaban mal, muy mal, y que la palabra cura mucho. Y Jerónimo tiene una perreta con eso, que es la misma perreta que tengo yo, exactamente la misma, y que creo que tenemos que seguir trabajando esa área. Eso es correcto, pero al colofón de lo que se comentaba aquí, el prepararse es tan básico que es lo que se hace normalmente. Voy a poner ejemplos sencillos, el boxeador. El boxeador tiene que estar preparando constantemente, el cantante, el músico, el que quiera, bien puede ser que toque el piano o el violín, no importa, tiene que estar la práctica constante y documentándose estupendamente. Si ahora imagina por un momento de que un especialista, el que sea, que tiene que estar constantemente, que tiene libros para ello, y después atento con todos los avances que se están... Tengo una llamada, pero te digo que termines tú. Primero, no, no, primero la llamada. Pero es muy importante lo que estás diciendo. Primero la llamada. O sea, que acuerda, ¿tú la memoria bien o seguro? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Seguro? Yo creo que sí. Bueno, déjame que tranquilo. Buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, Julio. Muy buena. Hoy, Magulada, mi niña, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy bien, yo estoy bien. Bien. Sí. Bien. Es que hay que ser positivo en la vida. Mira, bueno, yo quería decir una cosa. A lo mejor no les va a gustar a los doctores, pero... Bueno, si no les gusta, que se aguanten. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo soy una persona que tú me conoces muy guerrera. Mucho, además. El otro día te escuché cantando y no me gustó mucho, ¿eh? Pero yo creo que tenías la voz tomada o algo. ¿Cuándo, o cuándo? Un día te escuché cantando, hija mía. Ah, bueno, porque tú sabes que yo no cantaste. ¿Era porque igual tenía gripe? No, pues no lo sé. Yo hace tiempo que no canto. Bueno, hoy no cantes, me queda poco tiempo. Vamos a la pregunta, Inmaculada. Vamos a ver. Venga. Yo soy asmática. Eso dicen. Porque yo desde hace, yo estoy con el neumólogo y me está tratando. Y entonces yo, lo único que me estoy, yo no salía ni a la calle porque estaba una semana así, una semana no, con broncos, vamos. Y yo, a mí la alergia o lo que sea que se llame, que yo he sufrido mucho, estoy muy bien con agua oxigenada. Llevo tres años que no me da ni un bronco espaco. Quiero que enfoquen, Antonio, que es alergólogo y muy bueno además. Ni un catarro. A ver si es posible. Hasta el alergólogo está asombrado. No, está, está... Yo sé que a los médicos no les va a gustar. A ver. Pero con un palillo, se pone en la nariz, un bastoncito y en los oídos. Y la verdad que yo estoy encantada. Y lo encontré en internet y estoy feliz. Vamos a ver, Antonio. Te pones un palillo en la nariz y un palillo en el oído. No, un bastoncillo. O un bastoncillo. A ver, escucha. No me ha oxigenado. ¿Y te has curado? ¿Y te has curado de qué? Y me ha curado de la alergia. A mí no me da nada. Yo no me he vacunado ni nada. ¿Y antes tomabas muchos productos para... Muchos, muchos productos. Muchos, pues yo recuerdo que tomabas cosas para la época, que tomabas... Pues sí, sí, sí. ¿Esa es la pregunta, esa es la pregunta, Inmaculada? Pues sí, esa es la pregunta. Pues te quedo muy agradecido y te responde Antonio. ¿Vale, mi niña? Muchas gracias. Gracias por llamar, Inmaculada. Vale. Antonio. Algo. Es algo sencillo, ¿no? De agua y de oxígeno estamos rodeados todos. Nuestro cuerpo, el 80%, son dos moléculas de hidrógeno y otra de oxígeno. El agua y de oxígeno nada es añadir una molécula de oxígeno. Siento disentir un poco al respecto. Nota de nada. A ver, varias cosas, ¿no? Hemos mezclado el concepto de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, asma, alergia... Allá hay un batiburrillo de cosas. Primero hay que saber qué es lo que le pasa, ¿no? Un EPOC no se cura, por definición, porque es un trastorno obstructivo y crónico, ¿no? O sea, tienen una obstrucción irreversible al flujo aéreo. Algunos pueden revertir, pero es una minoría. Hay un concepto que es complicado, que es el síndrome de solapamiento, entre EPOC y asma, pero no se curan, ¿no? Y luego lo de la alergia tampoco, sobre todo cuando tenemos la enfermedad crónica desde hace muchos años. Entonces habría que ver exactamente qué patología refería. Claro, para empezar a hablar. A lo mejor solamente nos estábamos encontrando ante catarros de repetición, por lo que sea, a lo mejor por un defecto de una inmunoglobulina puntualmente, etcétera. Eso hay que verlo, ¿no? Puede haber también la parte psicológica que pueda afectar... A ver, el efecto placebo siempre existe. De hecho, la palabra cura es un efecto placebo, ¿no? Claro, es lo que es un poco lo que estamos hablando. Sí. Vale. La comunicación cura, ¿no? Vale. Y como te faltan más datos y lo has visto a la paciente y nada más, no puedes decir nada más. No puedes saber qué patología tiene, porque, insisto, mezclamos EPOC, asma la alergia, se mezclaron muchos conceptos, ¿no? Pero fíjate que aquí sale una cosa que me llama la atención, Internet. Internet. Ella leyó eso en Internet. Internet es un sitio al cual estamos abocados todos, igual que a la televisión, que quizás tiene más poder de lo que pensamos y que se puede usar, igual que la comunicación, que al fin y al cabo es lo mismo, de una manera perniciosa. Saber comunicar es muy importante, pero también hay que ser honesto en la comunicación, porque si no la estamos utilizando mal y lo que estamos es perjudicando al interlocutor. O utilizando mal. Y lo mismo pasa con Internet. Sí. Jerónimo, me quedan cuatro minutos. Y estabas expresando algo importante. Sí, el estar preparado, pero ¿estamos preparados para qué? Para que lo que quiera que estemos haciendo, hacerlo bien. Fantásticamente bien, lo mejor posible. Entonces la tendencia del ser humano no ser fato, ser el mejor, lo que quiera que sea, el mejor. El mejor. Porque con eso estás mejorando al que quiera que esté atendiendo y te estás mejorando tú, porque te estás viendo realizado. Puede ser un pintor, pintor también, bueno, está ahí. No importa quién sea, el que está cantando o el que está cocinando, no importa. Y después lo otro, lo otro que era por esto es, el cardiólogo va a lo suyo, el reumatólogo va a lo suyo. Ah, sí, sí. Eso es un mal grave que tenemos, un mal grave. El cardiólogo va a lo suyo. Cada uno va a lo suyo. Entonces, yo lo que decía ayer, soluciones. He dicho, esto es lo que está ocurriendo. No tiene solución. A día de hoy no tiene. Si la tiene, si la tiene, es un profesional que coordine todo eso y que diga, vamos a ver, usted que va a tomar, no voy a decir ningún tipo de medicamento, pero podría decirlo, pero no voy a decir ninguno. Este medicamento que entra en relación con este y no es que tenga que estar 15 días para que se desaparezca de tu cuerpo. No, sino resulta pernicioso si lo tomas, pero si le ponemos horas de intervalo, que tu cuerpo lo asimile, que tu sistema inmunológico lo capte y lo ponga donde corresponde, que esa es la sabiduría interna, que tenemos la curación interna, la energía vital que está adentro, y diga, mira, esto es para el corazón y esto otro es para los riñones. Y esto es porque tiene una úlcera, y esto solo toma usted a las 7 de la mañana, y esto solo toma usted a las 4 de la tarde, al otro a las 8 de la noche, y sea capaz de coordinar eso. Y ahora dice, mire, es que esto que usted ha estado tomando ahora ahí, te está los metas enabolizando, lo que tú quieras. Dice, mira, coro prespo, esto usted solo toma con esto, porque puede ser igual, puede tomarse los dos juntos. Hace falta ese coordinador y se acabaría el problema. Mientras tanto, están matando a la gente. Que es lo que yo he dicho públicamente, y lo manifiesto aquí, la gente no le está haciendo bien. ¿La guardas la palabra? Si no le está haciendo bien, Antonio, en serio, si no le estás haciendo mal, le estás haciendo mal. Es que creo que la base es el tema de la formación, o sea, más allá de la... Y dinero para tener ese hombre ahí, que no hay... Bueno, sí, no, pero el problema es la formación ya básica cuando comienzas en la facultad, o sea, no existe esa... Mira, yo siempre fui un muy... Es que tú no puedes ir a lo tuyo, Antonio. Mira, escúchame, escúchame, vas a entender. Mira, en la facultad, por ejemplo, yo era muy crítico cuando era estudiante porque a mí me venían a dar clases, por ejemplo, el reumatólogo, y me soltaba toda la reumatología. Me iba al cardiólogo y me soltaba toda la cardiología. Es decir, me venía un cardiólogo a hablar de cardiología, me venía un reumatólogo a hablar de reumatología y me soltaba toda la reumatología. A ver, yo se supone que iba a salir de la facultad siendo un médico general, médico y cirugía general, que son los antiguos títulos que les pedían a la gente como yo, ¿no? Pero no me daban clases esa gente. Me daba clase un reumatólogo de reumatología, me lo contaba todo. Es decir, el día del examen, el día del examen, yo sabía más reumatología a lo mejor que el profesor. O sea, ridículo. Claro que sí. Eso es ridículo. Pero está ocurriendo. Está ocurriendo. Y sigue ocurriendo. Entonces, yo apuesto por la formación integral. Y luego está la responsabilidad personal. Maimonides, era antiguo, médico, decía, la medicina es un poquito de ciencia, un poquito de arte y mucho de responsabilidad personal. Eso es lo que diferencia un funcionario de un médico de verdad. ¿Qué pasa? Que hoy día hemos desembocado en que los médicos sean funcionarios y lo defiende la población. Porque lo primero que dicen es, esto trabaja para el seguro y tiene que ser funcionario y que no sé qué. Yo estoy totalmente en contra. Un médico no puede ser un funcionario. No, no, no. Entonces, está viciado de base. Nos tenemos que ir. Está viciado de base. Gracias, Antonio, por estar siempre aquí cuando te llamo y nos echas una mano para hacer un programa donde la diversidad... Hablamos de salud, pero también hablamos de otras cosas. Está bien que sea así, me lo parece, por lo menos. Verónimo, se acabó el tiempo. Podemos estar cinco horas más. Si tienes aquí, pero sin cámara. No. No, el poder de la palabra es maravilloso. No vamos. Maravilloso. La palabra, la palabra. La semana que viene otra vez. No, ya verás. Muchas gracias, amigos. Sean felices, por favor. La semana que viene más. Vendremos otra vez aquí y seguiremos hablando todos ustedes. Que sean felices, tengan buenos pensamientos y a ver si entre todos somos capaces de cambiar algo. Adiós. Buenas noches.